Dirigentes del Frente Amplio y exministros colocaron una placa en homenaje al exmandatario que falleció a los 80 años. El exvicepresidente y canciller Rodolfo Nigno Boa lo recordó como alguien que siempre pensaba en los más débiles y apuntó a que el país precisa un gobierno del Frente Amplio. Fue de los últimos 100 años el mejor presidente que ha habido en el lugar, el que hizo las transformaciones políticas, económicas y sociales más importantes en la historia del país. Y nosotros, muchos de nosotros tuvimos el privilegio de estar con él porque fue un gran privilegio que un hombre como Tabaré nos llamara y nos pidiera ayuda, que compartiéramos el gobierno con él porque él era un hombre de equipo. Yo creo que cuando él nos dijo no se rindan, nos dejó un legado y un compromiso tan fuerte que creo que lo empezamos a cumplir ayer con esa magnífica votación de más de 120.000 personas que fueron a querer renovar las autoridades de nuestra fuerza política y a ver cómo encauzamos otra vez ese camino hacia un nuevo gobierno del Frente Amplio. Porque el país precisa un gobierno del Frente Amplio. El país precisa un gobierno que más que pensar en los mayadores o pensen en el camión de los rezagados. De eso se trata.